La policía arrestó, la policía de Jallalía, a un jovencito que vendía marihuana en su casa. Uno de los compradores de marihuana era un agente encubierto, Victoria Joseph. Nos amplía. Gracias, buenas noches. El implicado fue arrestado luego de venderle 20 dólares de marihuana a un informante de la ciudad de Jallalía. Buenas noches, señor Napoles. Estabas arrestado por posesión con intención de venderle marihuana. Una hora de drogas y de tiros y una serie de problemas que usted lo sabe porque yo lo oyo todos los días. Yo no sé, yo no sé, sinceramente, porque esto es un desastre, ¿no? Van a tener que tomar medidas muy duras en ese asunto, yo creo, porque, óigame, lo que sucede todos los días por ahí es terrible. Durante la revisión al vehículo de Michael Napoles le habrían encontrado 11 bolsas con presunta marihuana y 9 pastillas de Alprazolam. Eso está muy mal. Deben castigarlo bien castigado. Durante la presentación del implicado en la corte, la defensa intentó desmontar las acusaciones. Aún así, la juez fijó una fianza de más de 60 mil dólares. Según el informe de arresto, en la habitación del implicado también fue encontrada droga y 7 mil 400 dólares provenientes de la venta de narcóticos. Este lugar lo compartía con su hija de un año. Para América Noticias, reporta Victoria Yosef.